...y gloria al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Agradecidos estamos de nuestros padres por estar aquí en esta tarde para traerle palabra de vida. Porque la palabra de Dios es palabra de vida. Bueno, venimos a este lugar con solo una intención y es de predicarle la palabra, de predicarle el Evangelio. En la antigüedad se le dijo a un profeta, al profeta Ezequiel, hijo de hombre, te mando, tú eres la salaya, te mando a que le predique al pueblo. Y el profeta dijo, que si ese pueblo oirás la voz de quien le habla. Nuestro señor y salvador, nuestro señor y salvador, le dijo, habla, habla, escuchen o dejen de escuchar. Por eso, hoy venimos y te traemos la palabra de Dios. Tú decide si escuchas la palabra o quieres ser como el pueblo de Israel, un pueblo rebelde, un pueblo rebelde, que no escuchaba la voz de Dios. Pero Dios mismo le dice a ese profeta, habla, escuchen o no escuchen. Por eso estamos aquí, en este día, para traerte palabra de vida. Pero, tanto como al mismo Dios, que el deseo de nuestro Dios es nuestro deseo también, es que usted escuche la palabra y que ella pueda traer fruto al tiempo de Dios. Fruto, fruto, fruto de arrepentimiento. Esto no se trata de que yo soy bueno o que soy mejor que el otro. Esto se trata explícitamente de creer en Dios. Y el Dios que te presentamos en esta tarde es el Dios de Jacob, es el Dios de Isaac, es el Dios que abrió el mal robo, es el Dios que a través de los siglos tiene todo en control. Y ese Dios es que te hablamos y a ese Dios que te presentamos. No reduce el creer. No reduce el creer en Dios. Él te ama.